Dicen que un libro puede cambiarle a uno la vida y con mayor razón si uno es el escritor. ¿Cómo hacer y cómo convertir todo ese conocimiento profesional que tienes en un libro? De eso vamos a hablar el día de hoy con Marcela Rincón Inestrosa. Ella es coach literario de Saca el libro que llevas dentro. Bienvenida Marcela, ¿cómo estás? Hola Bianet, muchísimas gracias. Me honra mucho esta invitación a tu programa, al programa de ustedes. Así que mil gracias por esta invitación. Pues Marcela, este tema nos encanta a todos a los que hacemos formación o tenemos un cuento por contar. Cuéntanos, ¿cómo hacen ustedes en la empresa exactamente para acompañar a una persona, a un escritor, para que saque un libro? Claro que sí, mira. Bueno, nosotros consideramos que todas las personas somos un libro por contar, por escribir. Somos, bueno, saca el libro que llevas dentro, nos consideramos que somos la editorial del siglo XXI, somos muy flexibles, muy dinámicos. Estamos buscando historias por contar, tanto de personas pues que tengan resiliencia, historias pues también profesionales, técnicas. Entonces acompañamos a estos escritores en todo lo que requieran para publicar su libro, desde cero hasta la publicación. Entonces si necesitan acompañamiento en redacción, en narrativa, les damos el acompañamiento. También en la corrección ortotipográfica, corrección de estilo, diseño, maquetación, ilustración, fotografía, exactamente todos los servicios puntuales que requiera para la publicación del libro. Cuando lo publicamos, lo acompañamos en el lanzamiento del libro. Y hay una segunda etapa que es colocarle precio al libro, ventas, distribución y hacer una estrategia muy poderosa de marketing. Entonces, no solamente es publicarlo, sino el libro empieza la vida del libro a partir de que lo lanzamos. Porque ahí es cuando lo entregamos al mundo, ahí es cuando tenemos que entregarle al mundo ese mensaje que escribimos. Bueno, quiere decir que el profesional estaría totalmente acompañado en este proceso. Marcela, ¿quién puede escribir un libro? ¿Todo el mundo puede hacerlo o hay personas que tienen la maderita para hacerlo y otras que no? Cuéntanos eso. Bueno, todos tenemos algo que contar, mucho que decir, grandes cosas por compartir. Todos tenemos grandes cosas, bueno, algo que decirle al mundo. Prácticamente cualquier persona puede escribir un libro, solo se necesita tener una gran historia. Ni siquiera si tienes la experiencia de hacerlo, o sea, ni siquiera eso puede impedir que puedas escribir tu libro. Pero nosotros, con un acompañamiento que te damos, con una hoja de ruta, paso a paso, te vamos llevando para la publicación de ese libro. No importa el tema. Cualquiera que sea el tema, estamos ahí para acompañarlo. Tenemos como un equipo especializado para trabajar en eso, con las personas paso a paso. Entonces, sí, prácticamente cualquier persona, independiente del tema, puede escribir un libro en estos momentos. Bueno, Marcela, ¿y tú que tienes esta experiencia? ¿Se puede decir que se puede vivir de ser escritor? Bueno, el hecho solamente de escribir ya me da para vivir, es decir, la satisfacción de escribir ya me da el aire y el aliento para seguir viviendo, porque es una gran satisfacción poder escribir y saber que voy a publicar mi libro. Ahora, en cuanto a nivel de ingresos, sí es un buen ingreso, o sea, si yo tengo una muy buena historia, si yo manejo muy buenos contenidos, si tengo un buen visual en el libro y si trabajo una buena estrategia de book marketing o, bueno, de marketing del libro, sí, yo puedo definitivamente generar nuevos ingresos y si empezar a vivir de este libro o por lo menos tener ingresos alternos que me van a ayudar y apoyar para vivir de mi libro en algún momento, si empiezo a publicar varios libros, voy a terminar viviendo de mis libros como lo hacen muchos escritores en este momento. Así que vale la pena tenerlo y hay muchas opciones para hacerlo, hay muchos lugares para publicarlo, ahorita los libros son muy versátiles, hay muchos formatos, entonces, definitivamente, sí podemos vivir de un libro. Bueno, y para la marca personal, ¿por qué es importante escribir un libro? Porque es que hay personas que dicen, no, eso es simplemente snob, ser un snob o simplemente cumplir un sueño, pero el tema de marca personal se ve allí influenciado, cuéntanos sobre eso. Claro que sí, Vianen, mira, tener un libro te eleva el perfil grandemente, porque es increíble como hay muchas personas, muchos profesionales que tienen una gran expertisa, o sea, que saben mucho de su profesión y no han publicado su libro. Eso se ve mucho en el mercado como latino, que son muy expertos, pero no han publicado el libro. En el mercado anglosajón, todos los profesionales, digamos que medio hacia arriba, ya todos tienen publicado un libro, es como, o sea, es necesario tener un libro porque no se eleva el perfil. Ya no nos basta solamente con tener como una página web y manejar las redes sociales, pero si tú le incluyes un libro, eso te da, pues, se da un mejor estatus como profesional, te vuelve referente en tu sector, te vuelve, te conviertes, pues, no es que te conviertas en un experto, pero la gente ya te ve como el experto que eres, porque al leer tu libro, al leer todos esos contenidos que tienes para entregarle a la gente, pues, ya, entonces, uno se vuelve un referente muy importante en el sector de uno con esta publicación. Entonces, sí vale la pena tenerlo o solamente si podemos hacer la diferencia entre tener página web con libro o tener página web con libro, pues, es una gran diferencia. Muchos dentro del sistema de creencias que tienen, Marcela, pueden estar pensando, yo soy profesional, quiero contar esto que quiero que muchas personas les llegue, pero la gente no lee. Eso es cierto, ¿cómo está la industria de los libros hoy en día después de estos confinamientos que hemos pasado por el tema de la pandemia? ¿Cómo está esa industria hoy en 2021? ¿Cómo está la industria hoy en 2021? En un artículo que publicó en el país en noviembre del año pasado, del 2020, nos dice que la industria editorial creció el 300%, la gente sí empezó a leer más y empezaron a ver, pues, aprovecharon los nuevos formatos que hay. Ahorita hay libros físicos, hay libros digitales, hay libros por suscripción, el Kindle Unlimited y otras plataformas como Bootmake y varias, muchas más plataformas ya lo están implementando, que es como el Netflix de los libros. Entonces, yo puedo leer, pues, yo puedo leer, yo puedo leer todas las páginas que quiero pagando una suscripción al mes. Entonces, esto hizo que los lectores y los escritores aumentaran grandemente. También, digamos, está el formato de realidad aumentada, entonces, para los niños, los niños también aumentamos la cifra de lectores en niños, porque con los libros de realidad aumentada, ahorita, cuando pasas la página, la historia se anima, hay audio, hay, bueno, o sea, es como realidad virtual en los libros, y eso también ha hecho que hasta los niños sean más lectores en este momento. Ha sido bien interesante para la industria. Ahí tienen, entonces, que ser escritores posibles, si tienes algo que contar, muy rico, que veas esta posibilidad. Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por esta invitación, y bueno, a todos los invito para que se conviertan en nuevos escritores, y de verdad le entreguemos al mundo ese gran mensaje que tenemos para dar. Muchísimas gracias, Vianette, y mil gracias por esta entrevista. Muy bien, esto es, negocios en tu mundo, inspiración para la acción.